Quiero levantar en mis manos al dichoso Jesús, milagroso Señor que estén en la vida de tu presencia y hasta siempre tu poder a los que estamos aquí Quiero en ti Jesús Quiero que hagas en mí Quiero en ti Jesús Quiero que hagas en mí En mí En mí Recibe tu palabra Recibe tu palabra Recibe tu palabra Recibe tu palabra Precioso Hijo de Dios Recibe tu palabra 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 Gracias por ver el video.